En nuestra conversación ahora a través de ICARE TV, en estas conversaciones que hemos sostenido desde las 12 del día, vamos a encontrar también algo novedoso, porque tenemos grandes invitados y les quiero presentar de inmediato a María Loreto Ormeño, fundadora de Wellness Technologies Lacte 5, tal cual. Lacte 5 es el producto, la empresa Wellness Technologies. Perfecto, bienvenida. Muchas gracias. Además me encanta saber que hay mujeres en tecnología, mujeres en el mundo de la tecnología, ya vamos a conversar de eso. Y hablando de tecnología, Fernando Gana, el gerente general de IGTD. Un gusto, gracias Soledad. ¿Cómo estás Fernando? Contento. Bien, ¿están arriba las redes? Está todo funcionando. Está todo funcionando, pueden haber parte de la banda, pero en general con mucha gente totalmente dispuesta a trabajar, así que eso. Sí, sí, gente totalmente dispuesta a trabajar, estuvimos conversando además ahí con el fundador de la compañía, en nuestro precioso programa que se llama Haciendo Empresa, que lo hacemos precisamente a través de ICAR y conociendo más de la historia de ustedes. Pero primero queremos conocer de tu historia, que es una mujer como tú en un lugar como este y además, creo yo, con una mezcla de conceptos en su nombre que son notables, porque la tecnología no necesariamente está asociada al wellness ni el wellness a la tecnología, ¿o no? Bueno, primero contar que yo no vengo del área científica, vengo del área humanista, soy profesora de inglés con una mente muy inquieta y que se focalizó en emprender en un área de tecnología que generara un movimiento neurona poco habitual en un área distinta a la cual yo me formé. ¿Y estabas ejerciendo como profesora de inglés? No, 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 yo estaba trabajando como gerente de logística en una empresa petroquímica, un área también muy distinta, y empecé ya en la etapa madura a pensar en un emprendimiento que me ayudara a mover el intelecto, tuviera también un pilar social y un pilar económico. ¿Y por qué llegas a este emprendimiento y describenos además el propósito inicial? Bueno, el propósito inicial fue generar un alimento funcional en base a probióticos, y en este caso particular la novedad o lo disruptivo es que es un probiótico aislado de leche materna humana, que fue aislado por la Universidad de Concepción y estaba en el laboratorio de la universidad, lo tomamos nosotros, lo escalamos, digamos, tecnológicamente, y ahora comercialmente con el producto Lactecinco, que es el primer probiótico chileno que sale al mercado. ¿Por qué llegas a ese producto que ya estaba, según lo que me acabas de explicar, alojado de la universidad y logras proyectarlo? Básicamente porque cuando empiezo la búsqueda de algo innovador, trato de buscar algo que sea natural y que esté en el entorno inmediato, y cuando descubro los probióticos que están al interior tuyo, o sea, están en tus intestinos, están en la piel, están en las cavidades bucales y todas las demás, me resultó mágico. Entonces, haciendo el match entre lo que a mí me gustaba, que eran los helados y este probiótico, y habiendo tenido a mi abuelo con un cáncer gástrico, uní estas ideas y desarrollé el primer helado probiótico para enfermos de cáncer. Y eso finalmente se tradujo en el producto Lactecinco en un formato completamente distinto, porque cuando uno parte a un emprendimiento tú sabes dónde comienza, pero no sabes dónde termina. Y hoy día, felices porque estamos contribuyendo socialmente a impactar la salud gastrointestinal de montones de chilenos. Estamos en paso a internacionalizarnos a través de alianzas que hemos hecho en Alemania y también en España. Y acá en Chile nos hemos ido posicionando como una marca de clase mundial, con estándares de clase mundial, con todas las certificaciones, orgulloso el equipo, orgullosa yo de haber podido contribuir a la tecnología y a la ciencia desde un área humanista. Desde un área humanista, la mezcla es increíble, esto sí que es absolutamente improbable, no la conocías. No, es una historia fascinante. Fascinante, acá están los pares improbables, ¿qué te ha parecido esto de encontrarse con historias tan distintas a las que cada uno de nosotros ejecutamos en nuestro diario vivir? Mira, una historia que no es tan distinta desde el entorno de lo que estamos viviendo, desde la historia de ser profesora a llegar a lo que estás haciendo, sorprendente y envidiable también, así que felicitaciones. Gracias. Por el lado de nosotros, aquí el desafío nuestro de la compañía es llevar y simplificar la tecnología para que la gente pueda vivir mejor. De alguna manera se nos fue atravesándose mucho tiempo y partimos con una idea de que cada empresa da lo mismo al tamaño que sea un ecosistema. Y esto viene también desde las redes sociales. Cada persona al final va generando un núcleo de expansión de conectividad. Claro, es que es virtual desde el punto de vista de la conectividad, desde cuáles son los materiales involucrados. Pero nosotros nos dimos cuenta, como empresa de tecnología, que estábamos en contacto contigo, estábamos dando un servicio, pero no teníamos la relación de ella con las empresas de productoras de alimentos. Pero las productoras de alimentos son clientes nuestros. Y empezamos a hacer este ecosistema nuevo de integrar emprendimientos con empresas consolidadas y empezar a entender el valor que hay en esa interacción en tecnología. ¿Para ofrecer algo mejor? Para entender el valor que hay en esa conectividad. Por un lado, abrir puertas donde no están abiertas. Nosotros estamos en Perú y en Colombia, con presencia comercial grande, en Europa. Entonces, como yo, o como GTD, a través de sus vínculos, se transforma en una plataforma de crecimiento. Que algo que es contacto es networking. Por eso es networking desde la base dura de la fibra óptica hasta la base dura de los data centers y toda la conectividad con las nubes y todo el trabajo tecnológico, al final es construir redes. Entonces, un emprendimiento que nace acá, en esta feria, y que viene a explotar con todo, hoy día encuentra el GTD en un lugar donde entrar, donde hay un par improbable que le permita crecer, que le permita explorar nuevos mercados, salir desde regiones, llegar a Santiago, desde Santiago llegar a regiones, desde Santiago, desde Chile a Perú y Colombia, etc. Sin límites. ¿Tienen algo, sí, muy en común, que es la tecnología? María Loreto lo mencionaba recién, ¿no? La capacidad de innovación, de tecnología, de hoy día mirar incluso a través, ¿no? De tantas herramientas, cómo está el cuerpo, cómo funciona, qué es lo que requiere, etc. Y en el caso de ustedes de GTD, han estado, como siempre, en la punta de la innovación. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes, de las grandes virtudes, ¿no? Atributos que ha tenido la empresa. Y tú lo dijiste muy bien, hay una inquietud en la mente por abordar tecnologías nuevas. O sea, las tecnologías no todas se consolidan. Unas son de innovación, otras son de exploración. Y en ese camino hay algunas que son abrazadas por la sociedad, por la industria, y hay que estar ahí. Pero hay que estar viéndola, hay que estar conociéndola, hay que estar explorando, tomar riesgo, aprender. Yo creo que es una industria que constantemente aprende, que no se puede quedar sobre la base de la fibra óptica del 990. Hoy día estamos en la fibra óptica que va a traer 10 gigas a la casa. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer la gente con 10 gigas a la casa? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo cambia el comportamiento? Y eso genera emprendimiento. Ahora, yo estoy convencida de que eso está en las empresas porque está en el ADN también de sus fundadores, de sus creadores, de sus líderes. Absolutamente. Y en el caso de ustedes de GTD, recordábamos la historia con Manuel, que es increíble, que parte él con unas publicaciones que hacía para la bolsa, así como un boletín, uno de sus primeros trabajos como un boletín para la bolsa donde decía si la acción había subido o bajado. O sea, cosa absolutamente visionaria para lo que fue después mezclar eso con todos los procesos de tecnología. En tu caso, está presente también todo eso, ¿no? De la tecnología, de mirar más allá. De ese momentum donde está esto ya desarrollado en la universidad, a lo que están haciendo ahora, ¿qué ha pasado para llevarlo a un producto comercialmente y que yo lo pueda comprar o que lo pueda adquirir cualquiera de nosotros? Bueno, básicamente el poder entender cuál es el ciclo que tiene que llevar a un producto desde el laboratorio al mercado es un proceso que nos llevó años porque en el fondo tuvimos que ir aprendiendo haciendo. ¿Por qué? Porque en Chile la industria probiótica no existe como tal. Todos los probióticos son extranjeros. Entonces, tomando esta cepa desde un laboratorio de la universidad y entendiendo que había que hacerla pasar por todo un proceso de seguridad alimentaria, ensayos clínicos, ensayos, bueno, en animales, para poder ir probando que efectivamente podía ser consumida en un producto o transformada en un insumo para un alimento funcional, fue un camino largo. Y ahí creo que vale la pena mencionar que la industria extranjera nos dio mucho apoyo sin ningún egoísmo y nos hicieron como, así como el camino, el sendero por donde teníamos que ir y transitar y por otro lado, Corfo nos apoyó con los fondos para poder ir avanzando en este camino. Y en la etapa ya final, la incubadora de la Universidad de Concepción nos ayuda en toda la consolidación del modelo de negocio, empezar ya como a mirar esto desde una mirada, ya no como la guagua chiquitita que tú criaste, sino que como un producto global. Hay algo bien interesante también que se genera en este lapso, que es que los ensayos clínicos llevan a una patente. Y es el único caso, y del cual yo me siento súper orgullosa, porque es el único caso en Chile, al menos, de una persona particular que tiene una patente con una universidad, no siendo una docente de la universidad ni una investigadora de la universidad. Lo que muchos buscan. Claro. Y finalmente, esa coparticipación en partes iguales de la patente, que está vigente en seis países, en la Unión Europea y en Canadá, hace que Wellness Technologies, que es la empresa que yo formo con mi familia, sea la licenciataria exclusiva de la explotación de esta patente. Y por lo tanto, tengo la exclusividad no solo de la aplicación oncológica y en inmunodeprimido, sino que también el uso de la cepa. Que esta cepa es una cepa de la universidad y que es la única empresa en el mundo que la tiene y que es nuestro también diferenciador de todas las fórmulas probióticas. Entonces, el camino, como tú ves, ha estado, digamos, complementado con cosas que son de propiedad intelectuales, de conocimientos técnicos desde el punto de vista legal, o sea, reacción de contratos, revisión de cláusulas, contratos de confidencialidad para proteger siempre la tecnología y la idea, después conocer todo lo relacionado con las estrategias de mercado para poder sacar el producto. Bueno, eso uno nunca lo hace solo, Soledad. Exacto. O sea, mi partner es Federico, mi hijo, que está ahí. Hola, Federico. Y que él es el gestor comercial y mi hija que está ahí con su hija, que trabaja en el área de diseño y de branding. Y además, por el lado científico, porque yo no soy científica y tengo que tener un apoyo científico detrás, hay dos personas de la familia, que uno es el director científico, Marcelo Acevedo, y el otro es el director médico, que es Jorge Pierar. Felicitaciones. Los tienes acá, además, los productos. Sí, te traje este regalo para que lo pruebes. Maravilloso. Este es nuestro envase, el que le llega, digamos, el embalaje donde viene el producto y que tú lo puedes, en el fondo, pedir a través de la página web, que es www.lacte5.cl o bien puedes buscar todos los puntos de venta en los que estamos a nivel nacional. Perfecto. www.lacte5, el 5 va con números, .cl. Lo acaba de decir María Loreto, no lo pudo decir mejor. Las cosas no se hacen solo, están acá sus dos hijos, ¿tu nieto o nieta? Nieta. ¿Tu nieta? Hay un apoyo, hay personas que están detrás de ese proyecto, y uno por más capaz y brillante que sea en la vida, no se las sabe todas, ¿no es cierto? Y no hay que sabérselas todas. Y no hay que sabérselas todas. Y además, me parece, y en eso quiero linkear la pregunta contigo, es que por más grande que sea una empresa, muchas veces los emprendedores llegan con soluciones que o no viste o que pueden desarrollar más rápido que tú. ¿Les pasa eso a ustedes? Absolutamente. ¿Es parte de tu presencia acá también? Absolutamente. Yo creo, vuelvo al ecosistema, o sea, cada vez que un emprendimiento como el de ustedes entra en producción o ni siquiera entra en la pura idea, escoger, tener a alguien que te crea o que vea una oportunidad y que la compañía pueda disponer los recursos sobre la mesa. Recursos que son a veces no monetarios, es tiempo, es escuchar al otro. De ahí nace una innovación, de ahí nace un espacio para crecer que las compañías no son capaces de abrosar internamente. Las compañías grandes tenemos un, y digo grande, con mucho orgullo, porque hace solo 40 años éramos apenas 70, cuando yo entré hace 20 éramos un poquito más de 100. Y hoy día somos 3.200 creciendo un poco más. Y con 6 países, pronto otro. Entonces, ahí hay dos cosas que las empresas grandes no hacen. Uno, tomar riesgo. El riesgo chico, la compañía grande se le empieza a olvidar. O sea, cuando uno está cerca de los emprendedores, el riesgo chico está cerca, está ahí. Y una pequeña idea se transforma en una gran idea entre las compañías y moviliza a las personas a poder desarrollar innovación o inventar un negocio nuevo. Y por otro lado, la otra es la que se tiene el emprendimiento, es que tiene una mirada tan distinta a lo que uno tiende a generalizar en las compañías grandes. Entonces, tener foco en estos ecosistemas, que son las empresas chicas y que alrededor de ellas se integra la persona en tu casa, en Pucón, que tengo que preocuparme porque la instalación en su casa no funciona, no funciona la empresa. Y si la empresa no tiene la conectividad y los servicios tecnológicos, no funciona la empresa. Y a su vez, si uno está bien conectada con sus proveedores o sus clientes, tampoco genera el entorno. Entonces, ese ecosistema es un tema nuevo para las compañías grandes que permite desarrollar la medida de sustentabilidad, ya no solo desde la mirada de integración comunitaria, sino que cuál es el aporte real de generar estos vínculos que perduran en el tiempo, no solo por la compañía, no solo por la tecnología y las inversiones que uno quiere hacer y que tiene disposición de hacer. Ustedes, como empresas de telecomunicaciones, creo que lo descubrieron, y con dolor también, o a lo mejor ya lo habían descubierto, pero aquí lo vieron con mayor dolor, la necesidad y la exigencia de este usuario que está al otro lado, que no está exigiendo porque sí, está exigiendo porque ahora ya, no solo tenía que conectarse para ver una película en Netflix, sino que tenía que conectarse para poder trabajar, para poder estudiar, etc. Y hay una exigencia con las empresas de telecomunicaciones bien impactante, algunos pudieron sobrevivir a esa respuesta, otros, algunos de mejor manera, y otros, exacto, y otros siguen sufriendo. Pero eso me conecta con el propósito, donde tú te das cuenta que no se va a ver una empresa que cablea algo y entrega un servicio, o sea, que eres una persona, eres una empresa que le entrega a otro un servicio que tiene un propósito detrás, digamos, que está relacionado con su vía íntima, con poder desenvolverse hoy día de manera profesional. O sea, creo que nosotros tenemos la suerte de ser una empresa con un espíritu muy especial, que viene del origen de Don Manuel, del servicio. O sea, nosotros entendemos que la relación con una persona es servicial en el tiempo, es ponerse a disposición del otro. ¿Cómo? En nuestro caso, hacer que la tecnología le simplifique mejor la vida a la persona. Súper simple. ¿Para qué? Para entregar la mejor experiencia de cliente. ¿Cómo se mide eso en la confianza? En el desarrollo de una relación de largo plazo. Eso constituye el crecimiento. Lo otro es plata arriba de la mesa para confiar. Si yo voy a poner un millón de pesos para llegar a la casa de ella, es porque yo confío en que ella va a estar mucho tiempo con nosotros. Pero no porque confíe en la persona, es porque el servicio que vamos a entregar es de muy buena calidad y si fallo, tengo que ser responsable. Y eso sí que nos cambió a los telcos, desde Piñera 1, cuando cambia el contrato al CENAC, porque automáticamente yo invierto un millón de pesos en la casa de ella y el mismo día puede dar de baja el servicio. Entonces, o yo tengo una buena relación de largo plazo o simplemente no existe. Pero es tu responsabilidad. Sí. Hablando del propósito, tú también tienes un enorme propósito, ¿no? Que está relacionado con estos propósitos que mencionábamos en las conversaciones anteriores que han aflorado respecto al cuidado del medio ambiente, de la alimentación, porque ya no es comer, como decíamos acá, sino que es alimentarse sanamente, preocuparse de la salud de las personas. Hay otros mundos. Esto no es solo crecer y económicamente ser muy rentable, sino que también tener estos propósitos detrás. Y en tu caso es muy evidente. Sí, claro. O sea, mi propósito tenía que tener tres pilares. El primero, la satisfacción de hacer algo por la sociedad. El segundo, que contribuyera a moverme el intelecto en una etapa ya... Yo trabajé mucho tiempo empleada, no independiente. Por lo tanto, y me iba a llegar el minuto millonario. O sea, y por otro lado, el apoyo económico que es necesario en toda etapa de la vida. Y el propósito de ayudar a las personas también me ha llevado a desarrollar nuevos productos, nuevas aplicaciones, mantener la investigación activa. Hacemos mucha I más D y la verdad que los tres productos que tenemos hoy día actualmente están enfocados en distintas aplicaciones y vienen dos más ahora. Y el propósito es precisamente ir entregando dos soluciones por año en distintas áreas. Los probióticos inicialmente se conocían solamente para el área gastrointestinal. Hoy día el área gastrointestinal es el medio a través del cual se producen muchos cambios en el organismo y se está pensando incluso en la salud mental, en aspectos súper interesantes que están todavía en desarrollo. Por lo tanto, el camino es súper rico, por lo menos en el caso mío, de satisfacer ese propósito de no vender un producto por venderlo, sino que porque tiene una composición que va en ayuda de algo especial, un dolor particular. Y eso es una cosa así como enriquecedora y que motiva a seguir, porque hay un campo amplísimo. Así que no, yo feliz, la verdad que estoy así como plena, contenta y con una energía full. Y con una energía ambos de seguir creciendo, nos quedan solo unos minutos de conversación y me gustaría cerrar con eso. ¿Siempre planificando nuevas soluciones? ¿En qué están ustedes? Constantemente en eso. Es decir, no entregamos el servicio, ya estamos. Mejorar el servicio, ya estamos. Tener más clientes, ya estamos. Sino que en pensar otras soluciones. Uf, mira, estamos en hartas cosas. Hoy día uno de los desafíos grandes que tenemos, estamos metiendo energía solar porque entendimos que la casa es un lugar de muchos metros cuadrados disponible para generar energía. Pero entendemos como tecnología, porque preguntamos por qué la gente no pone para el solar en las casas. ¿Y la respuesta es costo? Miedo. Miedo. No sé qué impedirle, en quién confío. Tengo el switch al techo de la casa, me van a romper el techo. Todo lo que uno se asusta. Todos los anteriores. Y eso, una empresa que va a estar conmigo durante mucho tiempo, me puede dar esa confianza. Entonces eso nos empezó a movilizar. Llevamos un año. ¿Y te empieza a movilizar desde dónde? ¿Desde la confianza que yo deposité en ti como cliente? A lo mejor permitiría que yo te abra la puerta para que te subas al techo y me sale un panel sonar. De hecho, cada vez que se te cae la internet o tienes un problema o no se puede conectar a la Playstation o lo que sea dentro de tu casa, se genera un ruido, ¿no es cierto? Y esa conmoción se hace en un acto de confianza, ayúdame. Ok. Y eso, ayúdame, hoy día tiene una apertura gigante. Eso en el mundo como más masivo, residencial, y en el mundo corporativo, nuestro gran desafío hoy día es la ciberseguridad, que es un acto de confianza más profundo. Y ambos dos, quizás mirando los dos extremos desde lo simple de lo que es la generación eléctrica a la complejidad de la ciberseguridad, tiene una gracia que a nosotros nos moviliza, que es ir transformando esta disposición a cambiar constantemente. Cuando hablamos de GTE, y quizás es una distinción exquisita que tiene esta compañía, que es otra suerte el emprendedor, es que hoy día nuestra marca significa gente totalmente dispuesta. Y eso es súper movilizado, porque te obliga, es un movimiento. Y es la única marca que representa a la gente. Me entrevistaba ayer a un ingeniero y le decía, bueno, ¿tú querías entrar a la empresa? Porque tú venías de una empresa increíble, ¿por qué te querías venir a GTE? Dice, no, bueno, no sé, el trabajo, la tecnología, siempre me apasionó, le dije. Y a mí te doy una pregunta, ¿tú sabes qué significa GTE? Sí, gente totalmente dispuesta. Ya, ¿estás dispuesta a asumir ese desafío? Sí, enorme. ¿Pero me lo podías explicar? No, dímelo tú. ¿Qué entiendes? Y di una explicación súper coherente, le dije, bueno, ese es tu compromiso en entrar acá. Claro, obvio. Y eso nos mueve en, y nos mueve en Perú, en Colombia, y hemos distinguido que la gente que tiene actitud de servicio, que les gusta la tecnología, hay una explosión ahí exquisita, exquisita. Y hay una oportunidad, en tu caso crean nuevos productos. Así es. Con una meta, dos anuales decías. Buena meta. Buena meta. Sí, sí, pero que sabes que hay campo. Y llegando a la investigación, a la práctica, te da la posibilidad de crear muchas, muchas cosas. Entrar en el mundo de los alimentos funcionales, que es otra, es otra área de negocio. Así es que, feliz, la verdad, una oportunidad estupenda, Soledad, de poder estar aquí. Un gusto conocerte. Igualmente, pues, creo que, sí, ahí lo vemos después. Pero, no, el dar visibilidad a los emprendimientos es una gran oportunidad, así que le agradezco, pero profundamente. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes el haber estado aquí con nosotros, gracias por la conversación, muchas gracias por compartir con nosotros su historia, y sigan disfrutando, además, aquí de la tarde y de lo que estamos haciendo en el mundo del emprendimiento. Sí, estamos en el stand 64, para los que nos quieran ir a conocer. Sí, atención, porque en el stand 64, entonces, allí pueden encontrarlos, y lo pueden encontrar mañana también, porque las conversaciones van a continuar mañana, y la jornada también continúa durante el sábado. Así que, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ya pues, muchas gracias, un gusto.